Bien, en este video lo que vamos a ver es el funcionamiento y las partes que conforman nuestro UPA, nuestro programador UPA, este programa trae las funciones básicas y algunas avanzadas para el manejo de información de memorias, es un programa bastante completo y suficiente para el área automotriz, obviamente depende o está limitado a algunos conectores, algunas interfaces o adaptadores para cierto tipo de memorias, pero la gran mayoría de memorias del ramo automotriz pueden ser grabadas y leídas y modificadas con este programa. Bueno, este programa como ya vimos tiene cuenta su programador, ya está conectado en este momento, ya lo hicimos la conexión, es a través del puerto USB, esa es la facilidad que nos da este programa, tener un puerto USB, la programación puede ser más rápida, la lectura igual y no se requiere tener un equipo anterior, se puede tener un equipo inclusive nuevo, porque ya trae este puerto USB, la conexión a USB nos da grandes beneficios a diferencia del puerto serial, que eran antes los programadores que se utilizaban, inclusive algunos programadores de puerto paralelo, esto limitaba un poquito su uso, porque requeríamos de equipos ya de generaciones anteriores, en los cuales contaban con estos puertos, ahora los más actuales pues no tienen ese tipo de puertos, cuentan nada más con puertos USB y algunos otros de alguna capacidad de transferencia mucho mayor. Bueno, aquí como vemos nuestra pantalla, este programador en esta parte azul que vemos va a ser nuestra área de trabajo y en esta parte de aquí abajo vamos a ver nuestra área de mensajes, es importante siempre estar visualizando en esta pantalla qué está sucediendo, qué datos o qué mensaje nos está arrojando, es una parte importante, ya que ahí nos podemos dar cuenta si hay alguna mala conexión, si está leyendo, si no está leyendo, si nos manda un error, todo eso va a ser visualizado, va a ser registrado en esta pantalla, esta pantalla es importante, por ejemplo aquí detectó cuando desconectamos, detectó cuando lo conectamos, o sea, todo lo va registrando, más adelante cuando empezamos a leer o a grabar, toda esa información nos la va a poner, nos va diciendo qué pasos hemos hecho. Ok, bueno, tenemos aquí nuestro menú, nuestro menú, en este caso, en este curso, se van a ver las opciones básicas para poder utilizar nuestro UPA, pero las básicas, pero las necesarias y las realmente prácticas para el trabajo que vamos a realizar. Bien, ok, aquí tenemos en la parte de menús, el menú que vamos a ver constantemente va a ser el de File, el de File, aquí podemos ver, vamos a hacer lo que vamos a abrir nuestros archivos, los archivos BIN o los archivos X, nuestros archivos donde que tienen la información que va a ser grabada hacia nuestra memoria, con esta opción de File, aquí vamos a abrir nuestros archivos en la opción de Open, y ahí vamos a buscar nuestros archivos, esa parte es la que vamos a utilizar constantemente, también otra opción que ahorita, más adelante la vamos a ver, son las de Save o Save As, que son para salvar o guardar la información que vamos guardando de nuestras memorias, estas son de las opciones que vamos a estar constantemente utilizando, la de Open y las de Save, básicamente son las que vamos a utilizar. Y aquí los íconos que vamos a utilizar de manera frecuente son este, que esta nos va a crear una nueva página para nuestra área, lo que va a ser nuestra área de trabajo. Aquí como vemos, ya lo hemos presionado y aquí nos aparece cómo va a ser la estructura de nuestra memoria, en este caso aquí todos los programadores muestran lo que son las filas y en este caso las que son las columnas. Y aquí va a ser la parte de ASCII, aquí es donde se ve el código ASCII. Cabe recordar que esta información está dada de manera hexadecimal, y porque está dada de esta manera, ya que son grupos de bits de unos y ceros que difícilmente podemos interpretar. Entonces de alguna manera para no utilizar cadenas de ceros y unos y poder haber alguna confusión, pues se utiliza el sistema hexadecimal, el sistema hexadecimal pues se utiliza del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E, F, para poder de alguna manera acortarlos la información que viene de un sistema binario. Y de alguna manera para darle cierta, poder comprender esa información hexadecimal, pues existe lo que es el formato ASCII. Entonces de alguna manera esto nos muestra esta ventana o nos va a mostrar cuando hagamos alguna lectura. Bien, en esta parte, en esta parte, este programador pues trae una gran infinidad de memorias con las que puede hacer lecturas, trae este PIX también, trae microcontroladores, memorias, trae bastantes marcas y modelos de dispositivos de memoria. En este apartado. En algunos casos, las memorias, algunas por el tipo de conexión, a veces no las comprende el dispositivo UPA por los diferentes adaptadores con los que cuenta. Pero bueno, eso, en la opción de ayuda de este programa UPA, pues vienen ahí todos los tipos de dispositivos. Bien, aquí tenemos otro ícono, que igual, este igual que el de file, podemos también abrir el archivo binario que queremos grabar en nuestro dispositivo de memoria. Y también aquí tenemos otro ícono, que como les había dicho, al igual que en la opción de file, está las opciones de salvar y save as. Esta parte viene de manera de ícono. Muchos colegas, algunos también compañeros mecánicos, tienen la facilidad de utilizar o tienen la preferencia de utilizar estos íconos. Bien, en esta, vamos a leer esta memoria, es la 9366. Para leerla, pues, le damos aquí al botón de read. Aquí nos va a aparecer siempre un, una barra de progreso, en la cual nos va indicando cómo va leyendo en cada una de las casillas de la memoria y qué información va a ser transferida. Aquí ya vemos que esta información es lo que contiene la memoria. Viene, viene lo que les comentaba, la parte de filas, la parte de columnas, de columnas, viene en parejas, viene con, en parejas, de dos, de dos, este, caracteres o dígitos en formato o en sistema hexadecimal y aquí viene lo que es el formato ASCII. Sí, de alguna manera nos indica, por ejemplo, que, por ejemplo, el 4D nos indica, es, 4D está en hexadecimal y en formato ASCII, este, es nuestro, interpreta, está interpretado como una letra M. Esa es la parte que queremos, de alguna manera, este, entender. Sí, aquí, como les comentaba, aquí esta parte es totalmente, esto, nosotros le llamamos dump o buffer. Esta es una información preliminar de la memoria. Ahorita, si yo hago alguna modificación aquí, no va a pasar nada en la memoria. Nada más, esto es un, esto está de manera, en una parte de nuestra computadora, en una parte de memoria, está almacenada temporalmente esta información. Si yo hago alguna modificación aquí, no va a pasar nada en la memoria. Si yo hago la modificación y le doy el botón de programar, en ese momento, sí va a ser la modificación que yo hice. Hay que entender esta, esta parte. Es importante, este, entender que esta parte, cuando nosotros modificamos aquí y no hacemos la parte de programación, la memoria no va a programar nada, ni se va a programar, ni se va a hacer ningún cambio, ningún ajuste. Es importante saberlo. Bien, ahora que ya tenemos esta parte, como segundo paso, siempre que leemos una memoria, hay que salvar este archivo. Siempre salvar el archivo original de la memoria que hayamos desoldado del circuito electrónico. Y para esto lo vamos a hacer a través de file, como les comenté, y darle save. Y a través de el icono que viene como un disquete. Vamos a hacerlo a través del menú que es file, le vamos a dar save. Ok. Aquí nos va a aparecer en dónde lo queremos guardar. En este caso, vamos a guardar casi todos nuestros archivos. Nos aparece como any file. Vamos a buscar siempre que sea binary file o extensión punto bin. Cada vez que hagamos un respaldo de esta información, es importante que cuando tengan en sus manos un módulo de algún módulo electrónico, de algún vehículo, de alguna marca, hagan y tienen la oportunidad de desoldar la memoria, puedan leerlo a través de lupa y respaldar esa información. Puede ser que más adelante o en un futuro, ustedes requieran de esa información para otro vehículo. O puede ser para restablecer la información. En todo caso, que haya un cambio de un módulo inmovilizador, de alguna ECU o alguna central inmovilizadora. De alguna manera se pudiera restablecer. Bueno, aquí vamos a hacer, en este caso, esta es una memoria de un platina. Podemos ponerle platina. Bueno, aquí la vamos a poner con control. Control. Inclusive podemos poner, no sé, modelo 2005. De una manera que tengamos presente bien una referencia, inclusive motor o tipo de motor, que capacidad de motor. Eso también se le pudiera ayudar. Aquí le damos guardar. Aquí es importante que le pongan que sea un archivo .bin. Damos guardar. En este caso, la vamos a guardar aquí directamente en nuestro escritorio. Aquí ya está guardada esta información. En este momento ya tenemos la confianza de poder, de alguna manera, borrar la memoria y escribirla con nueva información. En dado caso de que el procedimiento nos indique poner un archivo en esta memoria, resulta que este no funcionó para ese vehículo. Por alguna razón, a lo mejor, no porque el procedimiento no haya sido detallado correctamente. Si no pudo haber sido por alguna mala información por parte del usuario, que a lo mejor le hayan cambiado la computadora o hayan hecho algo con el vehículo. Entonces, ahí los datos que hay respecto a ese vehículo o a ese motor sean erróneos con respecto a la información que tenemos en nuestros procedimientos. Entonces, en este caso, pues puede fallar. Y en este caso, si falla, podemos regresar, volver a cargar nuestra información a la memoria como estaba originalmente. Bien. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, aquí ya se guardó o estamos en una página donde viene el nombre con el que guardamos este archivo. ¿De acuerdo? Ya una vez que lo tenemos así, vamos a abrir una nueva página, una nueva que esté limpia. Ahí lo vemos, ya está limpia. En este caso, este UPA está organizado por pestañas. Cada pestaña nos indica en qué podemos o en qué estamos trabajando. Esto es importante, ya que podemos de alguna manera hacer comparativas de qué archivo, qué pudiera, qué fue lo que cambió en un archivo, tanto el que es original como el procedimiento que estemos realizando en ese momento. Bueno, en este caso, esta memoria sí permite el botón de borrar y lo vamos a hacer. Vamos a borrar, lo podemos borrar sin mayor problema. Le damos borrar, confirmamos que queremos borrar y, bueno, ahí hace el proceso rápidamente. Aquí es importante que la parte de mensajes nos están llegando y aquí nos dice los pasos que hemos estado haciendo. Aquí nos dice que hicimos una lectura y aquí ya hicimos un borrado. Bien, ya que tenemos ese borrado, vamos a hacer la lectura para ver que realmente la memoria, lo que tenía esa memoria, este borrado, este limpio, le damos read y efectivamente, esta memoria ahorita está totalmente limpia, no tiene información, está totalmente en blanco, ya no tiene información. Esta es la información ahorita después del borrado y esta es la información antes del borrado, es la información que contenía esta memoria. Bien, ahora el siguiente paso es, vamos a abrir el archivo que le vamos a cargar a esta memoria. Este lo podemos hacer, ya sea como le había comentado, a través del menú Open y buscamos el archivo o el ícono que está aquí al lado del que nos crea nuevas páginas de trabajo. Entonces aquí igual nos abre un explorador para buscar nuestro archivo que queremos grabar en esta memoria. Vamos a darle la opción de Open, vamos a buscar la información que vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer un platina, vamos a hacerlo con control. Siempre es importante hacerlo con archivo .bin. Aquí nos damos cuenta que nos abre una nueva página, esta página está con el archivo que vamos a cargar y bueno, ahí viene la nueva información que vamos a trabajar o a subir a la memoria respectivamente. Bien, esta es la información que vamos a subir. ¿Qué vamos a hacer? El siguiente paso es elegir la memoria con la que vamos a grabar. En este caso, de acuerdo al procedimiento, todos los pasos, tanto de lectura, de escritura, de borrado, esos son pasos que se deben de hacer, en dado caso que la memoria lo permita. Aquí también es importante elegir la memoria, elegir la memoria a cuánto se va, en este caso, a programar o a grabar. Aquí tenemos, por ejemplo, la marca, en este caso es una 9366, pero también existe la 9366 a 16. Esto quiere decir que se puede grabar a 8 bits o a 16 bits. Aquí nos tenemos que apegar a nuestro procedimiento. El procedimiento nos va a indicar a cuánto se va a grabar, si se va a grabar a 8 o a 16. En este caso, de acuerdo al procedimiento, la vamos a grabar a 8 bits y aquí se ve, aquí se ve perfectamente cuál es la configuración que vamos a utilizar para esta memoria. Una vez que ya definimos cuál es la memoria a la cual, la que vamos a grabar, es el momento de programar. Es lo único que se tiene que hacer ahorita en este momento. Y lo vamos a hacer. Nos va a decir que si queremos confirmar programar, le decimos que sí. Va a ser el recorrido en cada casilla y va a grabar la información contenida en este archivo. Este proceso puede tardar tanto como el tamaño de la memoria. Entre una memoria tenga más capacidad, la programación va a tardar más, al igual que el borrado y al igual que la lectura. Ahí tenemos nuestra barra de avance. Aquí nos dice que la programación fue exitosa. Y vamos a corroborar que realmente la información fue exitosa. Para no tener confusiones, podemos utilizar la pestaña que tenemos o que teníamos, habíamos abierto previamente, para ver si nuestra memoria estaba limpia. Vamos a utilizar esta misma página y vamos a leer. Es un proceso bastante sencillo. Aquí lo que es, es leer, grabar el archivo, abrir el archivo que vamos a grabar en nuestra memoria y grabar. Y bueno, ahí el paso intermedio es el borrado de la memoria en el caso que lo permita el dispositivo o la matrícula. Aquí ya nos hizo la lectura. Aquí está, luego siempre es importante esta parte de mensajes, porque aquí nos indica si lo ha hecho correctamente. Esta ya es nuestra memoria, es lo que hay ahorita actualmente en la memoria. Lo comparamos con lo que, el archivo que se iba a subir y vemos que es prácticamente igual. De acuerdo, estamos revisando y en este momento ya hemos terminado de grabar nuestra memoria. Una vez terminado el proceso de grabado, podemos cerrar nuestro UPA si así lo deseamos, o podemos desconectar nuestro adaptador del programador UPA y hacer el proceso de retirar el chip y ponerlo ya en el módulo, en el módulo electrónico del cual lo desprendimos. Ese es importante. Otro, otros, básicamente, otros puntos de los cuales que vayamos a utilizar en el UPA, prácticamente no se utilizan, salvo hay una parte que sí se puede utilizar. En la parte de Tools se puede utilizar este, que es un convertidor de hexadecimal a decimal. Aquí, por ejemplo, podemos poner en hexadecimal un valor hexadecimal. Por ejemplo, vamos a poner el 2563, vamos a ponerle esa 2563. Y aquí, en automático, nos da en decimal cuál es la equivalencia en el formato hexadecimal a decimal. Vemos la parte de 3530, por decir, vamos a decir. Y en formato decimal, indica que es el 13616. ¿Esto para qué nos va a servir? Para hacer la conversión de pin codes. El pin code viene en formato hexadecimal y a veces hay que hacer la conversión a formato decimal para poder programar, en este caso, nuestras llaves. Ahora sí que para eso sirve nuestro pin code. Esto básicamente es lo que se utilizaría en eso, las opciones. El lupa es muy sencillo de utilizar y es lo que utilizaremos a lo largo de este curso. Son los puntos que más vamos a utilizar. Y siempre aplicando el mismo proceso. Es leer, elegir la memoria, leer la memoria, grabar la información, hacer un respaldo. Una vez respaldado, si se puede borrar, si lo permite la matrícula, lo borramos. Y abrimos el archivo que queremos enviar hacia la memoria y grabamos. Y al final el paso de lectura para confirmar que se haya grabado correctamente. Bien, esto sería todo en este video. Y seguiremos más adelante con otras notas y con otras tips y con más información. Gracias.